Perdón por hacerte esperar Kiryu-san Este es nuestro batería, el chungo Tarashi Hola, soy Tarashi, me apodan el chungo, no tengo experiencia con las chicas, nunca he visto una teta ¿Es el chat? Creo que es el chat, eh Y este es nuestro bajista, Bad Boy Aku Soy Aku, mi hobby es cuidar ancianos Este es Kiryu-san, nos va a enseñar la manera de ser unos auténticos y heroinesos tipos duros Sí, por favor, Kiryu-san, enséñanos